Música Por andar haciendo señas mataron al oeste Y hoy mi querido alma y queraron que lo mataran a un amigo Música Cuando estaba la fiesta se celebraba una boda Música Unido y amo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Música Hay hoy 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 mentido queriendo allanar la cosa Y si te sieres mi amigo nos quita más a mi esposa Música Música Cuando se pega un grito que se oye en el rancho entero Música A mi lembra de mi cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atreves se lo despacho a San Pedro Música Se agarraron a balazos se vieron aquí una ropa Música 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 Música